La justicia investiga si en la Embajada de Uruguay, en Buenos Aires, funcionó una cárcel clandestina durante la época de la dictadura. Esta investigación se basa en dichos de sobrevivientes que aseguran haber estado en calabozos ubicados en el subsuelo de ese edificio. Una sospecha avergonzante para la democracia uruguaya que tardó 28 años en investigar si sus dependencias diplomáticas en Argentina sirvieron como centros clandestinos de detención, aprovechando la inmunidad para evitar la intromisión de la democracia de nuestro país. La última en pie en la región hasta 1976. El diputado uruguayo Luis Puig reaccionó inmediatamente a la denuncia de organismos de derechos humanos de su país que trabajan en el nuestro. Constató la existencia de calabozos en el edificio del consulado en Buenos Aires, del barrio de Recoleta, los fotografió y presentó el reclamo a la justicia de ambos países. Fuimos hasta el primer subsuelo y pudimos constatar fehacientemente que allí hay tres calabozos, tres construcciones con puertas de rejas y al mismo tiempo el ingreso al primer subsuelo a través de una puerta de acero. Esta construcción se comenzó en 1974 en plena dictadura uruguaya, el predio era ya del Estado uruguayo. Y el segundo subsuelo que es el garaje que está conectado a este lugar a partir de una escalera en L donde se accede fácilmente, era un lugar frecuentado permanentemente por militares uruguayos. Lo que estamos planteando es que se investigue si allí existió un centro clandestino de detención, porque lo que no hay ninguna duda es que la embajada uruguaya durante la dictadura participó activamente en el esquema de represión que permitió el secuestro y desaparición de muchos compatriotas. ¿Cómo puede ser que después de tantos años de democracia no haya advertido ninguna delegación diplomática de Uruguay que hubo la existencia de estos calabozos que ustedes encontraron? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Nosotros lo que hicimos es cuando nos enteramos, enseguida buscamos el apoyo para poder hacer la denuncia. Yo qué sé, de parte mía nosotros estamos pidiendo que se investigue solamente y bueno, y algún día poderlos condenar, condenarlos a todos. A partir del golpe del 76 se cierra el círculo operativo del llamado Plan Cóndor que asoció a las dictaduras de la región en sus crímenes contra la humanidad. Así cayeron en manos de represores locales los políticos uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y centros de detención como el Garaz Olimpo tuvieron a uruguayos como víctimas. Hoy la Argentina se ofrece como una alternativa concreta para investigar y juzgar esos crímenes a partir de sus políticas de memoria, verdad y justicia que comenzaron a desarrollarse en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner y los secretos de un consulado del terror están a punto de sucumbir.